¡Vamos a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Claro! ¡Madre mía! ¿Por dónde ibas a entrar? ¡Joder! ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Aquí Javier Soto desde Canal de Generos. Hoy estamos en la carrera de la serie oficial del Formula Renault 2.0 en el circuito de Monza. Y estamos conectados al TeamSpeak con David Mata. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y con Jairo Vía. Jairo, ¿cómo estás? Muy buenas. Y nada, comentar que yo la he cagado mucho. En la Quali salgo el 19. Soy el coche número 4. ¡Ah! Difícil, difícil. Y a ver, David, ¿dónde sales? Décimo, ¿no? Décimo, sí. Sí. Jairo, el 15. No ha ido muy bien el tema para nosotros. Así que nada, habrá que sobrevivir. Habrá que sobrevivir una vez más. Vamos a poner la gasolina de carrera. Yo me he comido una slowdown en la primera vuelta, en el primer intento, y ya el segundo he ido a asegurar tanto que nada, tío. Muy mal. Muy mal todo. Tenemos también a Pedro J. Moraes. El portugués. Sensual. Ahí el tío, saliendo en quinto lugar. Pero aún así sigue siendo un paquete. Eso todos lo sabemos. ¿Y quién más hay por aquí conocido? ¿Paulo Acurso? ¿Quién más? Acurso. No, no, Acurso. No, Acurso. Sabía que era Acurso. No conozco a nadie más. Bueno, vamos a ver qué tal se da. V 영or. Vengadores está ahí. Isca en el carter 0. Fuente vengadores está ahí. Clear en el reiss 2006. Car right, go left, still there, clear, right side, clear, car right, still there, hold your line, clear on the right. Left side, keep to the right, stay on the right, clear, they say you cut the course, you'll have to slow down and give up the time gain, car on your left, clear. So, you can see here, the open, what do you think I'm going to do next week, yeah. So, this is the right line, that is the right line, so we have to go back to the right line, so we can see if it's a second line, it is a second line, wide line line, wide line line, yeah, yeah, that is so nice. Right side Stay on the left Clear 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 ¡Gracias! 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 %%%000 10 laps to go 2-3 minutes to go Uno menos. Madre mía, moráis. ¿Por dónde ibas a entrar? Bueno, lo siento cuando veas esto. Tío, ¿dónde va? Left side. Still there, hold your line. Still there, hold your line. Clear. ¡Gracias! 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 ¿Te paso o no te paso? ¡Sí, ya te paso! ¡Madre mía! Que había un tío ahí... ...clinkeando, volando... ...yo no sé qué cosas... ...alte más caras en Norval, este hijo de puta... Claro ¡Ale hijo de puta se le ha escapado! ¡Ale hijo de puta se le ha escapado! ¡Venga, ayúdame! ¡Sí, sí! ¡Gracias! 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 ¡Sosventima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Floy car ahead, go right! Right side, clear on the right. You've got about five lots of fuel. Right side, clear on the right side, clear on the right side, clear on the right side. Right side, clear on the right, clear on the right side, clear on the left, go right, clear on the left. They say you cut the course. You'll have to slow down and give up the final game. Right side, clear on the right side, clear on the right side. Right side, clear on the right. Oh my God. Oh my God. Oh my God. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues yo, tras haberla cagado en la calificación, lo bueno es que ha resultado una carrera entretenida. Y vamos a ver la salida porque me han dado un buen toque en la primera vuelta. Yo he ido con mucho cuidado, con mucho, mucho cuidado, muy conservador, y luego a esperar acontecimientos, claro. Vamos a ver qué ha pasado. Bueno, aquí de momento todos de paseo, pasando la chica con mucho cuidado. La verdad que la gente está bastante concienciada, yo creo, ¿no? Por lo menos ahí. Luego ya la gente se le olvida que tiene que seguir teniendo un poco de cuidado. A ver qué ha pasado aquí. Aquí estamos frenando y... Ahí. A él se le va el coche. ¡Ay! Si es que habrá perdido la referencia de frenada, me imagino. Y a raíz de eso, no sé si tendría el coche un poco tocado. Bueno, no lo sé. En fin, por lo menos eso. Ha resultado una carrera entretenida. Y, bueno, a Michel Dudognon o algo así ha ganado la carrera. Y Jairo ha quedado quinto. Y, bueno, David ha tenido la mala suerte de que le han dado en la última vuelta. No me gusta recuperar posiciones con el problema de un compañero. Pero, bueno, Charlie al 19, ha quedado noveno. Menos mal, ¿no? Que lo he podido medio arreglar. A ver si no me he quitado mucho irrating. Y nada. ¿Qué me dicen? You hooked me to one. No sé. Sí que es verdad que ha habido una vuelta en la que ha pasado algo en la primera curva. Dice LOL. Con lo cual, bueno. Se lo toma un poquito hooket. A ver. Habrá sido aquí cuando he atacado a estos. A ver. Ahí me hago un slowdowncillo. ¡Ay! Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. A ver. Este era Scott. Scott. Vamos a pedirle disculpas. Ya decía yo, algo he visto un poco, un poco extraño. Muy bien. Lo he puesto en el general. Otra vez, Smate. Very sorry. Pues nada. Vamos a cambiar el TS. A ver si ya han dejado de despotricar el pobre David. ¿Seguimos por aquí? ¿O estoy yo solo en el canal? Bueno. Eso que sea. No, no, estamos. Ah, estamos. Pues nada, que eso. He comentado un poquito la salida y tal. Y nada, David, lo siento mucho. 87 menos. Toma. Tendré que poner pititos en el vídeo, pero no pasa nada. Y Jairo, ¿tu carrera qué tal? Bueno, pues bien. Mejor de lo esperado. He salido el 15, quedado el quinto. Pues fenomenal. Aprovechándome ahí de las guerras que llevaban los demás. Muy bien. Pues nada, pues entonces lo vamos a dejar aquí. No os olvidéis de darle al like en el vídeo. Suscribíos. Y nos vemos en un próximo... Acaba de llegar Pedro J. Moraes, portugués, sensuado. ¿Qué te ha pasado y dónde ibas a entrar en ese momento que te da una hostia con el coche? Que flipas. Te miré y le dije, hace mucho que no lo veo. Me voy a saludar. Pero iba en, no sé, quinta o sexta posición. Y en esa curva, en la curva anterior, esa de derecha larga, el de delante frena. Yo freno un poquito y el de detrás me da y trompeo. Y me voy a meter y veo mucha gente viniendo y paro. Ya, pues yo te he dado así por el lado. Lo que no sé con mi coche acabo. Y veo que la gente se está hiriendo un poco más para el interior. Y digo, me voy a meter. Y de repente hay un besito del bueno. Me pones a mirar otra vez para cuenca. He visto tu culito portugués y he dicho, voy a poner. Y digo, hostias, te voy a perder y es la fin que no veas. Y después veo que los de delante se van dando hostias. Y del vigésimo primero llega hasta el décimo. Que al final mata con el otro. También estuvo bien. Sí, sí. Bueno, pues ya está. Pues ahora sí. Acabas de salir en el vídeo Jetero. Que estaba grabando la carrera. Muchas gracias. Vamos a hacer la próxima entonces también. Bueno, ahora sí que nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.